¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué se cree que Belinda está tratando de asegurar su futuro? Sabiendo que la belleza también se acaba. ¡Ahora sí, empecemos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. ¿Qué será más bonito? Que te digan, ¿quieres ser mi novia? O que te digan, fírmale aquí al contrato de arrendamiento. Parece ser que Christian Nodal está demasiado enamorado de Belinda, a quien adorablemente apoda como su ratoncita. ¿Será porque ella está tratando de meter sus narices en donde pueda? Con este nuevo romance, Christian Nodal no está dudando para nada en darle todo tipo de detalles. Y esto al parecer incluye una mansión de más de 15 millones de pesos en San Carlos, Sonora. Según un rumor que ha estado pasando por redes sociales, el cantante de Adiós Amor había adquirido esta lujosa propiedad adquiriéndola para su familia. Pero después de haberse confirmado su romance con Belinda, este fue un excelente regalo para decir, empecemos con buen paso nuestra relación. Esta residencia se encuentra en una de las zonas más exclusivas del municipio de Guaymas, ya que cuenta con acceso a la playa y total y completa privacidad, lo cual en estos momentos sería bastante útil para la nueva pareja. Justo como te lo platico, al parecer Christian Nodal compró esta residencia solamente para su familia, pero recordando el pasado de Belinda cuando su ex Lupillo Rivera también adquirió una propiedad para ella, él no se quiso quedar atrás. Y claro, ¿por qué no? La competencia es buena. Obviamente se quieren mejorar los regalos del ex, pero ya que le regales una casa, ¿justo cuando apenas están empezando? ¿Qué le regalará de aniversario de seis meses o de un año? ¿Una isla? ¿Un jet? ¿Una isla con un jet? No hombre, pero ahora sí déjame te platico. Al parecer esta noticia no le agradó para nada a la madre de Christian Nodal, porque como te comentó, esta propiedad iba a ser para la familia. Y que la mera hora les dijera, ¿sabes qué mami? Pues sorry, se la voy a dar a mi novia, con la que acabo de empezar. Claro que la señora tampoco está en la calle, pero este suceso tampoco le agrada para nada al manager de Christian Nodal, quien de hecho está en total desacuerdo con la relación de Christian y Belinda. Por si esta noticia no fuera suficiente desde que se confirmó su romance, miles y miles de internautas hemos estado bien al pendiente de esta relación, y sobre todo de sus redes sociales, viendo qué cositas tiernas se escriben por ahí. Pero eso sí, lo que abunda demasiado son los comentarios negativos, los cuales aseguran que esto es una simple estrategia por parte de TV Azteca, para que así el rating pueda aumentar y más personas quieran ver a esta nueva pareja en televisión. Otra de las cosas que se critica demasiado es la diferencia de edad. Hay que recordar que Belinda le gana por más de 10 años. Y una de las cosas que más se ha hecho notar, dándole fuerza al otro rumor de TV Azteca, es que Belinda siempre se ha fijado en hombres mucho mayores a ella. Entonces, si Belinda sigue ese patrón, ¿qué motivo tendría para fijarse en Christian Nodal? Pero ahora los fanáticos de esta nueva pareja se han dado la tarea de revisar todas las redes sociales, y más que nada todos los comentarios que esta pareja se ha dejado, para así confirmar y continuar con su historia de amor. Ahora los seguidores quedaron bastante sorprendidos con la respuesta que tuvo Belinda hacia un comentario de Christian Nodal. Belinda compartió una fotografía, en la cual aparece con un llamativo sombrero y la tituló como Pestañas Blancas. Al parecer que Christian Nodal quedó fascinado con esta imagen, por lo cual era obvio que iba a expresar todo el amor que siente, por su compañera en La Voz México. En esta publicación Christian Nodal escribió ¿Qué vaquera más bella? Y la respuesta de Belinda conmocionó a varios, ya que ella respondió Nodal, tú eres mi vaquero. La verdad es que sí, este comentario causó demasiadas risas en redes sociales, ya que a muchos les recordó la canción Mami soy tu vaquero. Y hasta llegaron a imaginar a Christian Nodal dedicándole esta canción a Belinda y que la cantaran a dueto. Por si estas publicaciones no fueran suficientes, la cuenta en Instagram de La Voz México sí que ha explotado esta noticia, ya que subieron un boomerang en donde podemos ver a la pareja titulándose Pero qué bonito se ven nuestros coaches juntos. Y ya para cerrar con broche de oro esta cuenta de Instagram, también nos informó que el día de hoy lunes, Belinda y Christian Nodal iban a estar cantando juntos. ¿Acaso todo esto fue planeado para que el programa del día de hoy tenga mucho más rating? Yo no sé, pero estoy segura que este episodio tendrá demasiada gente que la vea. Simple y sencillamente por el morbo de ver a la pareja disfrutando juntos el escenario. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que hasta se den un beso en la pantalla? Ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que en verdad Christian Nodal le haya regalado una casa a Belinda? ¿Crees que Christian Nodal hizo eso para digamos estar a la altura de Lupillo Rivera? No te olvides de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones dando click aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Estamos empezando una semana completamente nueva, así que disfrútala al máximo. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.